Que gusto saludarles en esta mañana de sábado, como es costumbre, desde la posta restaurant, hotel-restaurant, el señor Armando de la Garza Gaitán, que gusto saludarle, buenos días. Buenos días, después de una semana de no estar con ustedes, estamos nuevamente, Carlos Elizondo, con un servidor de Armando de la Garza, transmitiendo desde la capital de la Cero, Moncloca, Ula, México. Así es, como siempre, fomentando el turismo, y esa es la labor del señor. Ingeniero Carlos Elizondo, que también está a cargo de la construcción de este nuevo set, que ya estamos realizando, y que ya va transformándose poco a poco. Estamos inaugurando, ¿verdad? ¿Ya no vamos a inaugurar? Sí, claro. Oye, ingeniero, pero le falta todavía, ¿no? ¿Ya quiere inaugurar? Pues sí, así se están inaugurando las obras hoy en el país. ¿Ya se moda? A mitad, a mitad de, sin servicios y sin nada, como quieras inauguran. Entonces se puede inaugurar todavía este set, ya está en posibilidad de... Sí, claro, este estudio. Este estudio, este set, así es. Pues usted, ¿por qué? Yo es que todo, aquí en el país se inaugura, este como usted, salones en obra negra, y aeropuertos sin vuelos, y refinerías sin estar acabadas, sin petróleo, en fin, aquí inauguramos este set. Decía, decía la ministra, ¿te acuerdas aquel que tenía la Comisión de Turismo en el Congreso cuando estaba a principios de Rubén Morena? Decía, no hombre, inaugurar cualquiera, poner primeras obras cualquiera, eso es lo de menos importante la foto que sea publicada. Así es ahorita, ¿no? Sí. Pero, oye, es que, qué pancho ayer. Es una burla. Ir a inaugurar, mira, México tiene ocho refinerías. De esas ocho refinerías, es más, mañana la voy a mencionar en mi columna, únicamente, bueno, ninguna, trabaja arriba del 50%, ninguna de ellas. Y las pérdidas son enormes. En el 2026 vamos a tener más pérdidas porque vamos a terminar otro elefante blanco, ¿no? Así como el IFA, ¿no? Que es un elefante blanco. Contra Estados Unidos, contra el que queremos competir, que tiene 139, no, ¿sí hay qué? ¿Cuál tiene? No sé, pero, creo que más, son como 130 refinerías. Tiene 131, pero les contamos la más vieja, que es Deer Park, y la más chafa. Tiene 130 refinerías, y le queremos competir con ocho refinerías que son prácticamente antichísimas. Mira, creo que la más joven, nueva, es la que tenemos aquí en Cadareta, y se construyó hace, ¿qué? ¿40 años? Más o menos. ¿O más? Está ganando el 30%, la falta de mantenimiento. ¿40 o 50 años tiene nuestra refinería, no? Sí, yo tengo menos. Tengo menos. Pues así está la cosa, entonces, qué vergüenza, pero bueno. Léalo mañana en la columna de Armando de la Gaza. Así es, así es. Es un toquecito, nada más un entre para acá. Nada más un toquecito. Donde sigue siendo más de lo mismo, inaugurar, inaugurar, inaugurar. Y porque no lo dijeron cuando Calderón, y porque no lo dijeron cuando Fox, y porque no lo dijeron cuando Trapianito. Siempre se ha dicho. En México siempre se han inaugurado obras. Sin conveniencia. El otro detalle importante es que el presupuesto que inicialmente anunció con bombo y platillo era de 8 mil millones de dólares. Los expertos en construcción de refinerías le dijeron que era imposible, que al menos iba a costar 12 y que también era imposible acabar en 3 años. Él dijo que le acababa en 3 años, la inauguraba en 3 años y costaba 8. Ahorita la Secretaría de Hacienda ya tiene el presupuesto de 18 mil millones de dólares para esa refinería, que está construida arriba de un pantano. A ver cómo nos va el día que venga un ciclón fuerte y pase por ahí. A ver qué sucede con todas las instalaciones. Y, o sea, un gasto gigantesco. Que creo que hubiera sido mejor darle mantenimiento a las ya existentes en el país, ponerlas a ganar en mayor porcentaje. Porque la que tenemos aquí cerquita, que es la cadereita, está trabajando al 30%. ¿Alguien está ahí no hay de billetes la bolsa? Claro. Porque fueron puros contactos asignados de manera directa, de forma directa. Y pagados de forma y tiempo. O sea, alguien se está mirando de billetes y que no va a ser el pueblo. Al final de cuentas vamos a tener que pagar esa obra y vamos a tener que pagar las pérdidas que generen. Definitivamente. Y mientras seguimos viendo pasar migrantes hacia el norte de México con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Algunos ya están allá, algunos ya comenzaron a cruzar Estados Unidos y comienzan a hacer sus trámites. Sobre todo aquellos de Venezuela, de Haití y Cuba, creo que son los que tienen cierta facilidad para poder entrar. No nos podrán autorizar también a México. Digo, pues vamos por el mismo rumbo, ¿no? Gente que... es broma. Se nos va a causar una problemática muy severa en las ciudades fronterizas, como ya lo hemos comentado. Porque hoy o ayer llegaron aquí otros 100 migrantes que van en un bloque rumbo a Piedras Negras. Y también ayer se anunció que pasaron otros 1.200 en Chiapas y que vienen dirigiendo su destino a las ciudades de Coahuila. Según esto, eligen Coahuila por la seguridad que priva en el Estado. Sin embargo, hay quien lo tiene visto como la intención del gobierno federal de meterle problemas al actual gobierno estatal con la intención de llevar agua al molino para la elección del próximo año. La ruta... hay diferentes rutas. La ruta migrante, y mañana también lo menciono ahí en mi columna, por ejemplo, la ruta de los cubanos. La ruta de los cubanos dice, bueno, ¿por qué ese médico lleva buenas relaciones con Cuba? ¿No viajan en La Habana a México? Bueno, porque la verdad que sacar una visa para un cubano y llegar a México es muy complicado. Según las leyes, si tú no tienes permiso para viajar para Estados Unidos, tampoco puedes viajar a México. Así es. Entonces ellos viajan vía Nicaragua. Porque para Nicaragua no hay tan visa. Lo que requieren es dinero para comprar el boleto. Sin embargo, el boleto no se los compran desde Cuba porque es muy complicado. Entonces, mediante polleros y familiares y gente que se dedica a eso, les compran los boletos desde Nicaragua. Entonces ya nomás llega el cubano, llega el aeropuerto, llega su boleto ahí, viaja a Nicaragua. Y ahí vienen, la mayor parte de ellos ya vienen ellos apoyados con personas que por teléfono nos están guiando. Y todo su trayecto es Nicaragua, vienes por toda la parte de Centroamérica, entras por Tapachula, donde ya alguien te está esperando ahí. Y aunque la tarjeta verde es gratuita, les cobran alrededor de 200 o 300 dólares por dárselas, si son cubanos. Estamos hablando de la buena cubana. Y luego de ahí vienen subiendo en autobús porque ellos sí les venden con la tarjeta verde. El transporte se hospedan en hoteles económicos, pero no se hospedan en la calle ni andan caminando. Ellos ocupan autobuses y más o menos, y luego cruzan aquí por Coahuila hasta Jiménez. Jiménez es el punto que encuentro para cruzar al lado americano. Eso lo saben las autoridades, ni modo que si no sepa uno no lo sepan ellos. Ahí es el cruce por el cual entran la mayor parte de los cubanos que van a Estados Unidos, y no solo los cubanos, sino también de los más migrantes, que ya están en un paso pagado. Y de ahí vuelven a San Antonio, donde asociaciones religiosas relacionadas con sus países los apoyan y les sacan unos papeles por un año, un día. A los cubanos es más fácil sacar ese documento. De un año y un día ellos ya se deciden, sientan como refugiados políticos o como inmigrantes. Pero ya ellos no pueden trabajar. O sea, para los cubanos es mucho más fácil el traslado, aunque les están vendiendo creo que el transporte nomás hasta Nava, con toda la tarjeta verde. Ya de Nava ellos cruzan caminando, harán otro transporte del otro lado y la meta es Jiménez, Coahuila. Entonces, a lo mejor me tienen problemas, pero no creo, porque la verdad es que esta es una ruta que todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce, los taxistas, y ellos van dejando dinero a lo largo del camino. Es muy diferente al otro, el centroamericano, que viene a la mano de Dios, que anda pidiendo dinero, que anda queriendo llegar a Estados Unidos buscando un documento que va a ser muy difícil que se los den, y que de repente los hagan ir para atrás y los hagan ir para atrás. Se supone que únicamente tres o cinco de cada cien logran llegar a la frontera. Nada más. Nada más. Tres o cinco de cada cien logran llegar a la frontera. Y de esos, ¿cuántos logran cruzar o arreglar su situación para vivir en Estados Unidos? Están saliendo como uno de cada cien. Entonces es muy complicado, pero esa es la ruta migratoria. Entonces, ¿alguien se beneficia? ¿Quién? Los que venden transporte, los joyeros, las autoridades, los que venden alimentos. Hay una gran cadena económica alrededor de ellos. Y bueno, y ahora se habla que es el mejor negocio inclusive que el narcotráfico, ¿no? Porque, digo, esta es una situación que están manejando definitivamente bandas de delincuentes o bien organizados. Porque este fenómeno migratorio no viene así. Así que, además, me paré en mi casa y me voy a ir para Estados Unidos. Tiene alguien que está organizando todo esto. Definitivamente. Más temas y más información en la columna de Armando de la Garza el día de mañana, ingeniero Elizondo. Pues, creo que queda bastante claro con la exposición que hace Armando de la situación del tráfico de migrantes. Creo que no hay nada más que agregar al respecto. Muy bien. Turismo, estamos muy bien. Estamos haciendo promoción de turismo. Ahora tenemos nueva subsecretaria de turismo y todo aquí en la región centro. Sí, nombra a la doctora Lupita subsecretaria de turismo y, bueno, pues empieza ella con su trabajo, empieza a conocer a quienes están ligados al turismo. Se está reuniendo con algunas personas ligadas al turismo. Ya vimos fotos en Facebook de esas reuniones. Creo que va a continuar con esas reuniones con la intención de adentrarse en las situaciones turísticas de la región centro del Estado, que no es una situación sencilla porque el turismo que tenemos aquí generalmente es un turismo de negocios. Es lo que sostiene hasta cierto punto la ocupación hotelera. Y, bueno, se están promoviendo los pocos atractivos que tenemos y que no hay conocimiento de ellos. Los están promoviendo y esa es la chamba importante que creo que le van a asignar y que va a tener que darse a la tarea de promoverlos con la intención de que la gente no nomás venga de turismo, perdón, no nomás venga de negocios, sino que se traiga a la familia, atienda sus negocios y se dé la oportunidad de visitar los atractivos que tenemos en la región centro. Así es que, pues, están invitados a la región centro, pero también estamos invitados a Panamá. Panamá ya es parte de nuestro turismo y de nuestras promociones. Bueno, sí, visita Panamá. Atractiquenos de la cocina de Panamá. No, no, bueno, la verdad es que sí, es un secreto que desde hace aproximadamente dos semanas me estoy encargando de la página de Excelencias Panamá. Tengo cubierto prácticamente la información que se da de este bello país. Centroamericano, híjole, que la verdad es que dicho sea que pasó, es una Suiza, ¿eh? Ajá. La verdad es que el poder económico y el per cápita de Panamá es otro boleto, ¿eh? Es un activo, ¿eh? Sí, 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 Panamá. Cuando te toque la visita, con alguna ventaja económica en cuanto a los buenos y a los pedajes, nos invitas. Ah, ya, Panamá, Panamá, vamos a ver, ¿qué te parece? No, claro que sí, con todo gusto. Vean www.excelenciaspanamá.com, estoy a cargo de esa agencia. La verdad es que sí, sí, tiene un poder económico bastante fuerte. Los salarios que se pagan en Panamá son muy, pero muy elevados en comparación a México y a otros países de Sudamérica. Panamá es otra cosa, ¿no? Es un país con un alto poder adquisitivo, un alto poder económico y que está con un auge bastante, bastante fuerte. Importante. Y de aquí, bueno, la verdad es que, ahorita que estaban tomando el tema, bueno, yo tengo la Vicepresidencia de Turismo y Cámara de Comercio, soy Secretario de la Acción de Hoteles y Hospedaje en el Estado de Coahuila, y al día de hoy no me he reunido con las nuevas subsecretarias aquí en la región. Bueno, espero que hacerlo la próxima semana y si no, bueno, yo estoy ahí a exclusión de lo que ellas gusten. Las conozco a las dos, bueno, Lupita Murguía, yo la conozco a la doctora, es una gran persona. Anduve en la campaña de ella cuando fue candidata. De hecho, yo iba, se tenían planes de que en caso de que haya ganado yo iba a ser director de turismo. Y por parte de Yolanda Cantú, bueno, también la conozco hace unos 20, 25 años. También hemos hecho algunas acciones conjuntas. Y ahora que fueron los más subsecretarias, pues, tomo a sus órdenes y lo que ellos que quieran hacer o desarrollar, pues, nos pondremos ahí en contacto. Como te repito, al día de hoy yo no he tenido contacto con ellas todavía, ¿no? Ojalá que aprovechen el expertise que tienes, ojalá que vengan, platiquen contigo, y bueno, aprovechen esa experiencia que tienes de tantos años metido en este tema. Pues, mira, yo estoy a la mano de cualquier persona que requiera de mis servicios o mi experiencia o de un consejo o lo que sea. Yo siempre tengo la mano extendida, nada más. Y así va a ser. Número nomás, si aquí, oye, pues, ando como viviendo Panamá, ando como viviendo Argentina, ando como viviendo allá Puerto Rico, Costa Rica, España, Cuba, los que no pongo a mi zona, pues, es, 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 es el historio. Pero bueno, yo no voy a andar, no me invitan, ¿no? Claro. Don Armando Allacarza, muchas gracias el día de hoy, como cada fin de semana. Gracias, gracias a todos ustedes aquí en Pocionado TV. Un poquito malo el día de hoy, espero empezar un poquito mejor los días, los días subsecuentes. Me dio gripa, no COVID, porque fui y me hice el examen. Pero yo es que yo tengo problemas de la garganta. Y como vas a empezar a toser y me pongo así ronco, pero aquí estoy en sus órdenes. Y nos veamos, este, ¿ya te conectaron al agua? No, todavía no. ¿Todavía no? Somos varios los damnificados del sistema de agua, así es. ¿Los que hicieron, hombre? Ah, travesuras, dicen que hicimos travesuras, ¿verdad? Pero bueno, lo bueno es que el sistema no es político, ¿verdad? Ingeniero, ¿ya tiene usted el listón y las tijeras para inaugurar nuestro estudio? Estábamos esperando a los edecanes solamente. ¿De dónde las van a traer, ingeniero? No, no tengo idea. A lo mejor las importamos de Panamá. De Panamá, muy bien. Sí, ya ves que se nos da a inaugurar cosas que están incompletas, como este. No pasa nada. No es incompleta, lo que pasa es que voy a ir de un restaurante. Estamos del otro lado. Pero lo podemos nombrar como sea. Porque al cabo, aquí se inauguran las cosas así, hombre. Así es. Bueno, ya, cuando pongan el agua nos avisan, ¿no? Muy bien. Y ya, ya nada más que nos cambien el sentido del madero que tanto quieren aquí. Gracias, un excelente fin de semana. No, parcial, pónganle el agua, no se engaches. Gracias. 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 Gracias.